Grupo Cero Televisión Una semana más, Poesía más poesía, esta revista de poesía y este programa de televisión, de Grupo Cero Televisión, dedicado a la poesía ya en su 171 edición, 171 veces que nos reunimos, compañeras. Muy bien, qué guay. ¿Estáis dispuestas para el viaje? El de hoy, dices. Es que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje, muy bien. Muy exótico. A ver, a ver. Muy exótico. Un cumpleaños a Cruz, le quiero mandar eso a que cumple 15, 20 años. Con alguno más. ¡Feliz cumpleaños Cruz! ¡Feliz cumple Cruz! ¡Feliz cumple! Gracias, gracias, que ha venido con una botella de sidra. A ver, a ver. Los poetas han llegado a 10 años. Los invito. Bueno, 63. Me toca en ese año. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar por el poeta de hoy. Es Yalal Aldin, más conocido como Rumi. Ah, más fácil de pronunciar, dices. Rumi, sí. Parecía un amigo ya. Rumi. Rumi, ven. Acompáñanos hoy en Poesía más Poesía y cuéntanos un poco de tu vida y sobre todo preséntanos algunos de tus poemas para que te vayamos conociendo. En el siglo XIII se reconoce como un tiempo de grandes místicos, científicos, exploradores y guerreros. Marco Polo, San Francisco de Asís, Gengis Khan, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Es también la Edad de Oro del Islam, debido al desarrollo multifacético del imperio más poderoso y grande del mundo, en plena expansión hacia Europa en esos momentos. Los maestros sufís e islámicos jugaron un papel muy importante en esto, como sucedió en la región de Anatolia. Yalal al-Din Rumi nació el 30 de septiembre de 1207 en Balj, en la actual Afganistán, aunque en aquella época pertenecía a la provincia del Gran Jorashan de Persia. Sabemos que los límites se van modificando por las distintas circunstancias históricas. En todo el mundo se le conocerá simplemente como Rumi, que hace referencia a su lugar de nacimiento. Se utiliza para indicar que alguien es originario de la Anatolia romana, la tierra de Rum, en referencia al Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino. A Rumi también se le nombra como Meblana Yalal al-Din, precediendo su nombre con el título de Meblana, o Nuestro Maestro, y en ocasiones tan solo como Meblana, el título más común para referirse a los santos en el Islam. Su padre, Bajaduddin Balak, era teólogo, jurista y místico. Su madre fue Mumina Khatun. Si me equivoco en la pronunciación, discúlpeme. No, no, pronuncias muy bien, ¿eh? Pero seguro que hay personas que, bueno, que pueden decir, ¡ay, qué barbaridad he dicho! Disculpen que estamos accediendo a ello y con toda la humildad, con gran deseo de conocer esta gran historia. Cuando Rumi contaba con apenas 12 años, abandona su ciudad natal y se muda la familia de un país a otro por las invasiones del Imperio Mongol, por el ejército de Gengis Khan. Va a conocer la Meca, Bagdad, Jerusalén y Damasco. Su interés por la literatura y el pensamiento desde pequeño lo llevaron a conocer a importantes eruditos de la época y a comenzar temprano a desarrollar una estética y un pensamiento que lo acompañarán durante toda su vida. Su conocimiento sobre el Corán le permitirá recitarlo sin necesidad de leer, además de abarcarlo en el corazón. Fue un tiempo en el que predicadores cristianos y musulmanes contendían para que su religión prevaleciera y donde el Islam aventajaba ampliamente en su dominio y desarrollo integral el arte, la ciencia, la sociedad, el gobierno. Entre los encuentros con estos eruditos se cuenta que en la ciudad de Nishapur conoció al renombrado poeta persa sufí el jeque Farid al-Din Atar quien le pone el nombre de Yalal al-Din a nuestro poeta. Al parecer este jeque, el jeque Atar, quedó impresionado por el joven Rumi y le dijo a su padre luego de regalarle una copia de su libro de los secretos o Ashraj Namek dice pronto este hijo tuyo hará arder a los aspirantes espirituales de este mundo. Hacia el año 1230, recordemos que había nacido en 1207, probablemente por una invasión de Kai Kubat I, el gran juez de Anatolia el padre de Rumi, Baha Udín Balat, toma rumbo a Asia Menor y se instala en Konya, Turquía un lugar relativamente seguro y tranquilo para la vida a salvo de la crueldad de los invasores. Allí terminó de formarse nuestro poeta y maduró completamente. Gracias a la guía de su padre, Rumi se encaminó hacia la espiritualidad y se adentró en los misterios del sufismo. Cuando el sufismo se extendió por el mundo árabe, muchos musulmanes solo prestaban atención a los valores materiales y seguían las reglas de la sharia, sin importarle mucho la vida espiritual. Esto hizo que muchos eruditos apelaran a volver a los valores simples y comenzaran a luchar contra el enemigo interior, la envidia, la arrogancia, la parsimonia, la pereza. Esto dio lugar al desarrollo de una nueva tendencia, tasagulgulf, que significa sufismo. El sufismo significa misticismo en árabe. Como creencia y práctica mística y ascética en el islam, aparece por primera vez en el oeste del mundo islámico, en Egipto, Siria e Irak, bajo la influencia del monaquismo cristiano oriental a principios de los siglos VIII y IX. Al separarse del ascetismo en el siglo X, el sufismo se convierte en una secta filosófico-moral religiosa independiente y progresista del islam, que se extiende ampliamente por todo el mundo islámico en el vasto califato árabe, desde Egipto hasta España en el oeste, hasta Turquestán oriental en el este, incluyendo Irán y Asia Central. El camino de cualquier sufí se divide en cuatro etapas. Shariah, que es obedecer la ley islámica. Tarikaj, postulando. Marifaj, meditación y percepción de Dios. Y Hakikaj, comprensión completa de la verdad. Las personas que desean entrar en el camino del sufí se llaman muridas, que significa sediento. Así como Saliks, Al-Edils, Mutashish-Vives, tienen que trabajar su camino bajo los auspicios de sus consejeros, maestros, maestros llamados sheik, ojeques, murchites, pirs, cojas, ischons, maulons, macduns, que a su vez recibieron permiso de sus consejeros. El sufismo, en la primera etapa de su existencia, fue declarado herejía y fue repugnante para el clero sunita hasta el siglo XI. Vamos a hacer la primera ronda de poemas para ir conociendo el trabajo de Rumi en la poesía, aunque él no se declaraba en sí como poeta. Y ya vamos a ver cómo surge también esta cuestión de los poemas de la escritura, pero vemos que es una manera, claro, de transmitir su pensamiento y sus enseñanzas. Norma, por favor. Trucos de amor. ¿Quién es el bello? ¿El que toda la noche permanece en vela enseñando a Venus y a la Luna los trucos del amor? ¿Quién es ese cuya mirada encantadora los dos ojos del cielo sella? Buscadores, es vuestro propio corazón. Día y noche, tan prendado estoy de él que de mí nadie prenderse puede. De su amor nací al principio y al final mi corazón le di. El fruto que de la rama cae, a ella debió antes agarrarse. Buscando la luz puede un hombre de su propia luz huir. ¿Acaso podrá así encontrar un lugar donde descansar? La punta de su riso invita. Camina por esta cuerda floja. La llama de su velo insta. Oh, Polilia, ven a mí. Ve, tranquilo, corazón mío. Baila dulcemente en esa cuerda. En cuanto oiga su llamada, lánzate a la llama de la vela. Cuando conociste el embeleso de esa quema, no pudiste pasar sin su calor un solo instante. Aún cuando el agua de vida a cántaros cayese, no podrá sacarte con su cebo de las llamas. Lo leí mal esto último, pero es el final. Aún cuando el agua de vida a cántaros cayese, no podría sacarte con su cebo de las llamas. ¿Eh? Porque la llama a la que fue la Polilia ahí, ¿no? Dos cosas, dice. La cuerda floja y la llama, ¿no? Bueno, ese es el poema. Está incluido en el libro En brazos del amado. Antología de poemas místicos. Sí. Vale, seguimos. Un fragmento de Vuelve a Nosotros. Miré en las cruces de cada iglesia, pero él no estaba allí. Peregriné a los templos de la India y a los santuarios de China, pero él no estaba allí. Busqué en los montes de Erad y Candalar, pero él no estaba allí. Escalé la lejana cumbre de Eca y solo alié el nido del Fénix vacío. Visité la Cava, pero él no estaba en ese lugar, en ese turístico lugar, entre joven y viejos peregrinos. Leí los libros de Avicenna, pero su sabiduría iludió toda palabra. Llegué a lo más alto del trono, a dos codos de distancia, pero él no estaba allí. Entonces miré en mi propio corazón y allí le encontré. No estaba en ningún otro lugar. Incluido en Brazos del Amado, antología de poemas místicos. Edad, la editorial Edad, Madrid 2006. Pasea junto a mi tumba y te embriagarás. Permanece demasiado tiempo y toda tu alma embriagada quedará. Ve al océano y todas las aguas se embriagarán. Muere y sé enterrado y toda la tierra embriagada quedará. Desde cualquiera que pasee junto a tu tumba embriagado quedará. Del mismo libro, En Brazos del Amado. El poder de la palabra, me parece. No quiero saber. También dicen que el vino, que va a salir en muchos poemas, parece que era importante en esta práctica. El embriaguez. Embriagados. Pero sí, pero sí. Poder leer, ¿no? Es el de embriagados. No quiero saber. No quiero saber nada de este mundo ni del otro, mas no les doy la espalda. Incontables maravillas llenan mi propio corazón. Al contemplar esta visión, ¿qué locura me impide volverme totalmente loco? También del mismo libro, En Brazos del Amado. Antología de poemas místicos. La nube negra. Primero, rompe de la prisión el muro y sal afuera con príncipes y reyes. Piérdete, piérdete las pieles del glorioso rey. Cuando te pierdas ante el rey, en rey te convertirás tú mismo. Piérdete, piérdete y escapa de esta nube negra, de esta nube que te encierra. Ahora, entonces, verás tu propia luz, cual radiante luna llena. Entra ahora en el silencio. Este el camino más seguro de perderte. ¿Qué es en verdad tu vida? Nada más que una lucha por ser alguien. Nada más que una huida de tu propio silencio. El libro, En Brazos del Amado, de Editorial Edad. Del Negro Ollín ¿Dónde quedó la promesa de anoche? ¿La has roto esta mañana? ¿Por qué habría de preocuparme? ¿Puedo conquistar el mundo en un instante? ¿Con una sonrisa puedo curar un corazón destrozado? Corazón mío, realiza tus deseos. Preparados están los dones. Brazos abiertos, espera el rey. Y la luz de su rostro sobre ti brilla. Nunca oía un rey decir Espera hasta mañana y te lo daré todo. ¿Acaso fue jamás tenue la luz de la luna llena? ¿Dónde están los favores? ¿Dónde los hombres sabios? ¿Dónde las puertas abiertas? ¿Dónde el revelador de los secretos? Esta es la respuesta. Justo aquí. Están aquí desde el principio hasta el fin. Por ello se dijo siempre Tú eres lo que buscas. Ya he hablado bastante. He muerto a los pies del amado. No, me equivoco. Jamás puede morir Quien obtiene su vida a través de él. Cuando el reflejo del rey danza en la tierra Cobran vida barro y piedras Ríe el frágil árbol Da a luz la mujer estéril. Si su reflejo puede producir todo esto Imaginad qué puede hacer la luz de su faz Él es el brillo de cualquier pensamiento La luz que anima a las almas todas La fuente que otorga toda vida Desde el sol hasta el cuarto cielo Pero sólo cuando se pone en la comida Puede advertirse a que sabe la sal Qué maravilla El amado está enamorado del amante Qué milagro Del negro yin Crece un paraíso En brazos del amado también el libro ¿Qué puedo hacer, oh musulmanes? ¿Qué puedo hacer, oh musulmanes? Pues no me reconozco a mí mismo No soy cristiano, ni judío, ni mago, ni musulmán No soy del este, ni del oeste Ni de la tierra, ni del mar No soy de la mina, de la naturaleza Ni de los cielos giratorios No soy de la tierra, ni del agua Ni del aire, ni del fuego No soy del empídeo Ni del polvo, ni de la existencia Ni de la entidad No soy de India, ni de China Ni de Bulgaria, ni de Grecia No soy del reino de Irak Ni del país de Jurasán No soy de este mundo Ni del próximo, ni del paraíso Ni del infierno No soy de Adán, ni de Eva Ni del Edén, ni de Ridwan Mi lugar es el sin lugar Mi señal es la sin señal Pues pertenezco al alma del amado No tengo cuerpo ni alma Pues pertenezco al alma del amado He desechado la dualidad He visto que los dos mundos son uno Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo Estoy embriagado con la copa del amor Los dos mundos han desaparecido de mi vida No tengo otra cosa que hacer Más que jolgorio El jolgorio y la jarana Con razón los andaluces Tenemos que ver con los árabes Está bien, qué pensamiento moderno Tiene este sobre el lugar No soy de acá, no soy de allá Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo Los dos mundos han desaparecido Rompe con la dialéctica del día y de la noche Los dos mundos han desaparecido de mi vida No tengo otra cosa que hacer que gozar Por borio y jarana, dice Bueno, seguimos con la biografía de Rumi A su vez le conoce un superior Le habla a un otro Claro, sí, sí La pasión de Rumi por el pensamiento Le llevó a asumir una rutina extrema de ayuno Meditación y trabajo intelectual Posiblemente gracias a esta buena predisposición Es que pudo afrontar una vida poética tan fructífera Que le cambiaría la vida a cualquiera Que se acercara a sus palabras No soy cristiano, ni judío, ni parsi, ni musulmán No soy de oriente, ni de occidente Ni de la tierra, ni del mar No tengo cuerpo ni alma Pues pertenezco al alma del amado Los dos mundos han desaparecido de mi vida No me queda sino danzar y celebrar Rumi se casó a la edad de 18 años Era muy devoto de su esposa y de su segunda esposa Su primer matrimonio fue con Yawghar Y lo conozco Que lo conocía desde pequeño Ella era la hija del alumno de su padre El matrimonio tuvo lugar en la ciudad de Laranda Actual Karaman Que no estaba lejos de Conya Fue allí durante siete años Donde nacieron los hijos de Rumi Baja al-Din Muhammad Balat Conocido como Sultán Balat Y Salahuddin Muhammad También fue en donde murió su madre La madre de su esposa Y su hermano Salahuddin La familia se trasladó luego a Conya en 1228 Su esposa murió allí a una edad temprana Y más tarde se casó con una viuda Que ya tenía un hijo Guerra de Conya Con ella Rumi tuvo otro hijo Y una hija, eh, mujer El hijo se llamaba Amir Muzafar al-Din Alim Celebi Y su hija Malika Atum Y pasamos al personaje Sayid Vamos a ver quién es Sayid en la vida de Rumi El padre de Rumi Baja al-Din Balat Adquirió fama rápidamente Como un erudito religioso y sufí Llegando a ser el autor del Maharif Una obra maestra del sufismo Se le llamó el rey de los eruditos Y no era un erudito que se guardaba sus opiniones por miedo Nunca elogió a los sultanes Ni se comportó hipócritamente por interés material El califa de Bagdad Quiso efectuar un donativo en la persona de este gran santo Y le envió 3.000 dinares egipcios de oro Baja al-Din no aceptó este regalo Diciendo es ilícito y discutible El califa quiso personalmente darle la bienvenida Y tenerle como invitado en su palacio El padre de Rumi negó este deseo del califa Porque había oído Que el gobernante continuamente bebía Y se dedicaba a actividades ilícitas Sin ninguna consideración por el significado espiritual Y el valor de su importante posición No era apropiado para un sufí Y alojarse en el palacio de tal persona Y aceptar el oro El oro que le había enviado El padre de Rumi Muere con honor cuando Rumi Tiene 24 años de edad Para entonces Rumi ya estaba casado Como hemos dicho Tenía un hijo Que va a ser el sultán Belet Ya había comenzado su acercamiento Y contacto con la espiritualidad Gracias a la instrucción comenzada por su padre Y continuada bajo la tutela de Sayid Burhaneddin de Balq Amigo cercano de su padre Quien lo va a iniciar en los misterios del sufismo Sayid le instruye durante nueve años En la ciencia de los profetas y los estados Esta instrucción comienza con un retiro estricto De 40 días Continuando con varias disciplinas de meditación Y ayuno Se decía que el Sayid Estaba tan impresionado Por el estado espiritual de Rumi Después de completar estos retiros Que declaró que no tenía igual En el mundo De las principales ramas del conocimiento Así como los secretos espirituales ocultos Después de la muerte de su padre Regresó a Conya Y se hizo cargo de la profesión de su padre Y se convirtió en un famoso maestro Y predicador del Islam En uno de sus encuentros con Sayid Quien sintió que ya había cumplido Su cometido respecto a Rumi Este le dijo Ya estás preparado hijo mío No tienes igual en ninguna de las ramas del aprendizaje Te has convertido en un león del conocimiento Yo también soy un león Y no es necesario que los dos estemos acá Por eso quiero marcharme Más aún Un gran amigo vendrá a ti Y serán cada uno El espejo del otro Él te guiará hacia las partes más profundas Del mundo espiritual Y tú le guiarás a él Cada uno de ustedes complementará al otro Y serán los mejores amigos del mundo entero Y así fue como Sayid anunció la llegada De Shams et Abrisi El evento central de la vida de Rumi Se pone interesante esto Rumi, ya convertido en maestro Tanto en la ciencia del Shari como en el sufismo Estableció un círculo alrededor de Conya De esa localidad en la que vivía En algún momento entre 1240 a 1244 Se centraba en la enseñanza La meditación Ayudaba a los pobres Y en actividades de aprendizaje Se cuenta que era un profesor muy popular Y que no menos de 400 estudiantes Asistían a sus clases En 1244 y a la edad de 37 años Rumi conoce al errante espiritual Llamado Shams et Abrisi Que ya le había anunciado Sayid Que había llegado a Conya ese año Después de permanecer un corto lapso de tiempo En Bagdad Shams era un sufí misterioso y poderoso Incluso su muerte no ha sido resuelta aún Y tiene tumbas que se han convertido En puntos de peregrinación hasta hoy El encuentro de Rumi con Shams Puede compararse con el encuentro De Abraham con Melquisedec Este encuentro marca el punto de inflexión En la vida de Rumi Quien hasta entonces había sido Un profesor de religión eminente Y un místico elevado Para convertirse en un poeta Estático Y en un gran amante de la humanidad El primer poema escrito por Rumi Está en una carta para Shams El hecho de que Rumi pasara todo el día con él Va a generar un creciente sentimiento De celos entre sus discípulos Y por el acoso de estos a Shams Debió dejar la localización de Concha Rumi se angustió tanto por este alejamiento Que le escribió numerosas cartas y mensajes Que contenían poemas en persa y en árabe Finalmente pudo encontrarle y conversarle De que volviera Ambas acciones llevaban a buen puerto Gracias a la intervención de su propio hijo El sultán Belet Pero Shams Desaparece por segunda vez Y resultó ser la última No se supo más Que había sido de él La noche del 5 de diciembre De 1248 Mientras Rumi y Shams estaban charlando Shams es llamado a la puerta Y esa es la última vez Que Rumi le ve Shams no vuelve Se piensa que fue asesinado Por discípulos que estaban resentidos Rumi regresa a Concha Empieza su instrucción abierta del sufismo Y crea esa danza espiritual Conocida Ya como también un elemento Bueno Que se adapta en los países europeos Se aprende como un método Un poco de relajación y espiritual Que ya se pone de moda De esos derviches Giróvagos Que bailan así dando vueltas Alrededor de sí mismos Por la que la orden Medleni Ha sido famosa Durante los siguientes siglos Bueno Vamos a seguir luego Pero vamos a seguir Con los poemas De Rumi Luego seguimos con la biografía Vamos a la siguiente vuelta El pan de Egipto Mi poesía como pan de Egipto es Se pone rancia Si una noche pasa Compártela cuando aún está fresca Antes de que la deseque el aire Surgen mis palabras al calor del corazón Con el frío del invierno Se marchitan Como pez en tierras secas Estremece en un instante Y después muere Si tomas sin digerir sus palabras Habrás de poner a cada verdad El dolor de tus propias fantasías Bebes, hombre De una copa que está vacía Mientras llueve sabroso vino En el reguero Del pozo de tu mismo espejismo Bebes Más escupes Estas dulces palabras antiguas Si como es pan rancio Creyendo que está fresco Conseguirás tan solo Que te duele el vientre Y ahí termina Muy metafórico A través de la eternidad La belleza descubre su forma exquisita En la soledad de la nada Elia coloca un espejo ante su rostro Y contempla su propia belleza Él es el conocedor y lo conocido El observador y lo observado Ningún ojo excepto el suyo Ha observado este universo La belleza y el amor son cuerpo y alma La belleza es la mina El amor, el diamante Sin causa Dios nos dio el ser Sin causa Devuélvelo otra vez La belleza del corazón Es la belleza duradera Sus labios brindan el agua De vida para beber Verdadera es el agua Quien la vierte Y quien la bebe Los tres se vuelven uno Esa unidad no la puedes conocer Por medio de la razón Toda una vida sin amor No cuenta El amor es el agua de la vida Bébela con el alma y el corazón De ser a ser Si pudiera correr o volar un árbol No sufriría los dientes de la sierra Ni tampoco los golpes del hacha Si el sol no recorriera el cielo No podría ver el mundo Los colores de la mañana Si del mar no se elevase el agua Los ríos y la lluvia No harían crecer las plantas Solo cuando abandona el mar una gota Y a él regresa Puede encontrar una ostra Y transformarse en perla Cuando José dejó a su padre Ambos sollozaron ¿Acaso no obtuvo al final Fortuna y reino? ¿Acaso no ganó El profeta el mundo Y cien imperios Por haber viajado a Medina? Mas tú No tienes que ir a parte alguna Viaja al interior de ti mismo Entra en la mina de rubíes Y bañate en el esplendor De tu propia luz Oh sabio Viaja de ser a ser Y encuentra la mina de oro Deja atrás lo amargo Y el agrio Y dirígete a lo dulce Sé como las mil variadas frutas Que crecen del salobre vuelo Este es el milagro Cada árbol se hace hermoso Cuando lo alcanza la luz del sol Toda alma se convierte en Dios Cuando el sol de Tabris La alcanza A través de la eternidad Este lo hemos leído Sí, lo leyó Cruz Olga lo acaba de leer Creo ¿No? ¿No es el mismo? Puede ser No, no Es diferente Es otro Sí Es otro, sí La belleza descubre su forma exquisita En la soledad de la nada Coloca un espejo ante su rostro Y contempla su propia belleza Él es el conocedor y lo conocido El observador y lo observado Ningún ojo, excepto el suyo Ha observado este universo Cada cualidad suya encuentra una expresión La eternidad se vuelve El verde campo de tiempo y espacio Amor, el jardín que da la vida El jardín de este mundo Toda rama, hoja y fruto Revela un aspecto de su perfección Los cipreses insinúan su majestad Las rosas dan nuevas de su belleza Siempre que la belleza mira El amor también está allí Siempre que la belleza muestre una mejilla sonrosada El amor enciende su fuego con esa llama Cuando la belleza mora en los oscuros vallecitos de la noche El amor viene y encuentra un corazón enredado en los cabellos La belleza y el amor son cuerpo y alma La belleza es la mina El amor, el diamante Juntos han estado desde el principio de los tiempos Lado a lado, paso a paso Deja tus preocupaciones Y ten un corazón completamente limpio Como la superficie de un espejo Que no contiene imágenes Si quieres un espejo claro Contémplate Y mira la verdad sinvergüenza Reflejada por el espejo Si se puede pulir metal Hasta asemejarlo a un espejo ¿Qué pulido podría necesitar el espejo del corazón? Entre el espejo y el corazón Esta es la única diferencia El corazón oculta secretos Pero el espejo no De Divani Samsitabrit Trece Soy escultor Soy escultor Moldeo la forma A cada momento doy forma a un ídolo Pero entonces frente a ti las fundo Puedo despertar mil formas y llenarlas de espíritu Pero cuando miro en tu rostro Quiero echarlas al fuego Mi alma se vierte en la tuya Y se mezcla Porque mi alma Ha absorbido tu fragancia Es preciado para mí Cada gota de sangre Que derramo Se informa a la tierra Que me vuelvo uno Con mi ser amado Como todo parte en el amor Cuando tomo parte en el amor En esta casa De agua y barro Mi corazón ha caído en ruinas Entra en esta casa Mi amor O déjame partir De Divani Samsitabrit Treinta y cuatro Prima de amores El intelectual El intelectual está siempre luciéndose El amante siempre perdiéndose El intelectual se escapa Por miedo a ahogarse Todo el asunto del amor Es ahogarse en el mar Los intelectuales planean su reposo Los amantes se avergüenzan de descansar El amante siempre está solo Aun si está rodeado de personas Como el agua y el aceite Él permanece separado El hombre que se toma la molestia De dar consejos a un amante No consigue nada Es burlado por la pasión El amor es como el almizcle Atrae la atención El amor es un árbol Y los amantes su sombra De Divan y Shams Qué lindo el tipo En las adoraciones y bendiciones En las adoraciones y bendiciones De los hombres rectos Las alabanzas de todos los profetas Están amasadas juntas Todas sus alabanzas se mezclan En una corriente Todos los vasos se vacían En una sola jarra Pues el que es alabado Es de hecho solamente uno En este sentido Todas las religiones Son solo una religión Porque todas las alabanzas Están dirigidas hacia la luz de Dios Sus numerosas formas y figuras Están tomadas de ellas De ella Los hombres Nunca dirigen sus alabanzas Sino al ser considerado digno Se equivocan a través de opiniones Erróneas de él Así Cuando una luz Cae sobre un muro Ese muro Es un eslabón de conexión Entre todos sus rayos Sin embargo Cuando arroja Ese reflejo De nuevo A su fuente Erróneamente Muestra lo grande Como pequeño Y detiene Sus alabanzas O si la luna Se refleja En un pozo Y alguien Está pretendiendo Alabar a la luna Aunque Por ignorancia Mira dentro Del pozo El objeto De sus alabanzas Es la luna No su reflejo Su infidelidad Surge del error De las circunstancias Ese hombre Bien intencionado Está equivocado En su error La luna Está en el cielo Y él La supone En el pozo Por estos Falsos ídolos La humanidad Está perpleja Y conducida Por vanas Codicias A su dolor Ningún enamorado Llega a su amante Si el amante No le desea Solo el mismo amor Que dobla En dos Al enamorado Da gozo Y felicidad Al bien amado Si sientes Esta gracia Del amor No dudes Que esta No dudes Que esta gracia Viene También de él Este había leído A Platón Parece El banquete Por lo menos El amante Y el amado Si pero es del siglo XIII Claro Platón Es bastante anterior Y además Estos árabes Lo conocían A los filósofos Seguimos Con Con la biografía Llega otro personaje Importante En la vida De Rumi Veníamos De la desaparición De Sham Donde Comienza La escritura El primer poema Aparece en una carta Que le escribe Rumi a Sham Pues ahora llega Otro personaje Para entonces Rumi había desarrollado Una profunda Amistad Espiritual Con Husamedim Shalevi En uno de sus paseos Por los viñedos De Meran En las afueras De Conya Husamedim Le explicó Una idea Que tenía Si escribieras Un libro Como El Ilahiname De Sanaí O como El Mantik Yut Tarí De Faridudín Atar Este se convertiría En la compañía De muchos trovadores Ellos llenarían Sus corazones Con tu trabajo Y compondrían Música Para acompañarlo Rumi Rumi Sonrió Y extrajo Del interior De los pliegues De su turbante Un trozo De papel En el que había Escrito Las famosas Dieciocho líneas Iniciales De lo que sería Luego El Mashnavi Escucha El Nei Y la historia Que cuenta Como canta Cerca De la separación El Nei Es una flauta Prominente En la música De Oriente Medio Al escuchar esto Husamedim Lloró de alegría Y le rogó A Rumi Que escribiera Más volúmenes Rumi Le respondió Con un pedido Chelebi Si tú consientes En escribir Para mí Yo recitaré Y fue así Como Rumi A sus 50 años Inició el dictado De su monumental obra El Mashnavi El Mashnavi Entreteje fábulas Escenas de la vida Cotidiana Revelaciones Coránicas Y exégesis Y temas Metafísicos Formando un Extenso E intrincado Tapiz Rumi Se considera Un ejemplo De Un Insak Kamil Que es un término Árabe Para designar Al ser humano Perfeccionado O literalmente Un humano Completo Él dijo De sí mismo No soy un profeta Pero seguramente He traído Unas escrituras En diciembre Del año 1273 Yalal Aldi Rumi Cae enfermo Sabía que el momento Del encuentro Con el amado Estaba cerca Un momento Que para él Era uno De los más felices De su vida Pronosticó Su propia muerte Y escribió El conocido Gakzal Que empieza Con la estrofa ¿Cómo sabes Qué clase De rey Tengo dentro De mí Como compañero No pruebes Una mirada Sobre mi dorado Rostro Porque tengo Piernas De hierro El mundo De Rumi No es No es Ni exclusivamente El mundo De un Sufi Ni el mundo De un Hindú Ni de un Judío Ni de un Cristiano Como estamos Viendo Es el Estado más Alto de un Ser humano Un ser humano Completamente Desarrollado No encasillado No encasillado Por limitaciones Culturales Dicen Algunos Nosotros En psicoanálisis Diríamos Sujeto Dividido Pero Que había Trabajado En el sentido Para integrar Más cosas Como estamos Viendo En ese Trabajo Intelectual Y espiritual Su obra Es relevante Tanto Para la cultura Islámica En la región Persa Como para La turca Y para La comunidad Sufi De todo El mundo Donde Personas De distintas Creencias Les reconocen Y le leen La enseñanza De Rumi Tiene una esencia Que está relacionada Con la búsqueda De la belleza En la naturaleza Divina Original El sufismo Es inherente A esta naturaleza Sus textos Son considerados Obras fundamentales Del sufismo Sus poemas Se han traducido A numerosos idiomas En Estados Unidos Su obra Superior a Cuatro mil versos Y la reproducción De los mismos Se multiplica Y disemina Por el recibimiento Tan apasionado De sus lectores Sobre todo Desde los años Sesenta Hay algunos cantantes También Que los llevan A los escenarios Algunos fragmentos De poemas O de pensares De Rumi Un interés Que se mantiene Vigente Rumi Va a morir En Conya El 17 de diciembre Del año 1273 Razón por la cual Se conmemora Cada año Su fallecimiento A través De los siglos Ha tenido Una significativa Influencia En la literatura Persa Urdu Y turca Sus restos Mortales Descansan En su santuario En Conya Que se ha convertido En un centro De peregrinación Que recibe Fieles De distintas Partes Del mundo Es el lugar Donde sus seguidores Crearon Esa orden De Mebleni De los derviches Que es considerada Patrimonio De la humanidad Por la UNESCO Desde el año 2008 Esa danza De los derviches Tiene un amplio Reconocimiento Como un tesoro Cultural En el mundo Musulmán Y también En el occidente Desde el año 1923 Y hasta 1950 La orden Meleni Estuvo Prohibida Sin embargo Durante todo ese tiempo Siguieron practicando De manera Clandestina Invocando Su rezo Repetido Con devoción Y sin descanso Una ceremonia Cuyo destino Es el éxtasis Espiritual Los derviches Se reúnen Cotidianamente Y su danza Le lleva a alcanzar Las puertas Del masnavi El Hogar Del corazón En este viaje El buscador Da vueltas Simbólicamente Hacia la verdad Crece Con amor Abandona El ego Encuentra La verdad Y llega A la perfección Luego Regresa De este viaje Espiritual Con mayor madurez Para amar Y estar al servicio Del conjunto De la creación Sin discriminación Hacia las creencias Razas Clases Y naciones La poesía De Rumi Se divide a menudo En varias categorías Los cuartetos O rubayyat Y los gazals U odas Del diván Los seis libros Del masnavi Los discursos Las cartas Y los seis sermones Casi desconocidos El trabajo Más importante De Rumi Es el masnavi Ye manavi Coplas espirituales Reunidas En seis volúmenes Y considerada Por muchos sufíes Como en segundo lugar En importancia Después del Corán Otro trabajo Importante de Rumi Es el diván Shams et Tabritschi El trabajo De Shams et Tabritsch Nombrada En honor A su gran amigo E inspirador El derviche Shams Que es compuesto Por unos Cuarenta mil versos Por su parte El Fiji Ma Fiji En él está Lo que está En él Se compone De los discursos De Rumi Sobre diversos temas Rumi No preparó Ni escribió Estos discursos Fueron registrados Por su hijo El sultán Belet O algún otro Discípulo De Rumi Y luego Fueron recopilados En forma de libro Rumi Ha sido absolutamente Relevante Para la literatura Universal Puesto que su estética Ha influido Tanto En la Como hemos dicho En varios Campos literarios Permitiendo a unos Cruces culturales Fascinantes Y prolíficos Pero Dice Su poesía No es solo popular En países como Afganistán O Irán También en muchos Países del occidente Gracias a esas traducciones De las que hemos hablado antes Entonces bueno Los temas principales De su enseñanza Y su poesía Pues habría que señalar La unidad entre El cuerpo Y el espíritu Un viaje a través De la indagación Del ser Es lo que Encontramos Cuando Cuando le leemos Y si os parece Leemos La La ronda final ¿Os apetece? Sí Vale De un corazón A otro corazón De un corazón A otro corazón Hay una ventana No se encuentran Separados Ni lejanos La luminosidad De dos lámparas De barro Se funden Aunque no estén Unidas Ningún amante Busca la unión Sin que su amada La busque también Pero el amor De los amantes Deja el cuerpo Delgado Como una puerta El ruido Del palmoteo No sale De una sola mano El hombre Sediento Gime Oh Agua Deliciosa El agua Dice ¿Dónde está Quien me beba? Esta sed De nuestra alma Es el magnetismo Del agua Nosotros Le pertenecemos Y Nos pertenece En Masnavi 3 4391 En Marta Sastrias El viaje Aunque no estés Equipado Sigue buscando No es necesario Tener equipo En el camino Hacia el sustentador A quien veas Involucrada En la búsqueda Conviértete En su amigo Y dedícate A ella Ya que Al elegir La compañía De buscadores Te conviertes En uno De ellos Protegido Por conquistadores Tú mismo Aprenderás A conquistar Si una hormiga Busca participar En el ejército De Salomón No sonrías Con desprecio Al contemplar Su búsqueda Todo lo que posees De habilidades Y riqueza Y oficio ¿Acaso no fue En sus inicios Un pensamiento Y una búsqueda De Maznavi 3 Claro Un pensamiento Y una búsqueda ¿No? Ética El día El día De la resurrección Dios Preguntará Durante esta estancia Que te di en la tierra ¿Qué has producido Para mí? ¿Con qué trabajo Llegaste al fin De tu vida? ¿En aras De qué comida Consumiste tu fuerza? ¿En qué gastaste El brillo De tus ojos? ¿En qué disipaste Tus cinco sentidos? ¿Usaste tus ojos Tus oídos Y tu intelecto Y las sustancias celestiales Sin adulterar? ¿Y qué compraste De la tierra? ¿Te di manos Y pies Como pala y pico Para arar El campo De las obras buenas? ¿Cuándo comenzaron A actuar Por sí mismos? Maznavi 3 Has sufrido Tormentos Has sufrido Tormentos Pero aún así Sigues estando Lejos de Dios Porque no has Alcanzado Tu objetivo De destruir Al yo Tus tormentos No cesarán Hasta que perezcas No puedes No puedes Llegar al tejado A no ser Que asciendas Por la escalera Si faltan Dos travesaños No podrás Subir por ella Si la cuerda Del pozo Es demasiado Corta El cubo No llegará Al agua Del libro Maznavi Ses Estar libre De prejuicios Estar libre De prejuicios Da discernimiento Y luz A los ojos En cambio El egoísmo Te ciega Y los prejuicios Entierran Tu conocimiento En una tumba La ausencia De prejuicios Hace sabio El ignorante Los prejuicios Pervierten Al conocimiento Resiste La tentación Y tu visión Será clara Actúa Egoístamente Y te volverás Tiego Y esclavizado De Maznavi Dos El amor Es insensato El amor Es insensato No razona La razón Busca un beneficio El amor Se te declara Consumiéndose Inmutado Sin embargo En medio Del sufrimiento El amor Avanza Como una Rueda De molino Sencilla Y de dura Superficie Habiendo muerto De interés Personal Lo arriesga Todo Y pide Nada El amor Pierde Apostando Cada regalo Otorgado Por Dios Sin causa Dios Nos dio El ser Sin causa Devuélvelo Otra vez Manaui Manaui 6 El señor Ha susurrado Algo El señor El señor Ha susurrado Algo Al oído De las rosas Por eso Por eso Se abre Cada día La caricia Luminosa Ha murmurado Algo A la piedra Y por eso Ha surgido La gema Preciosa Que centellea Allá en el fondo De la mina También También dice Algo Al oído Del sol Cuyas mejillas Deslumbran Con relucientes Destellos ¿Qué será Lo que el señor Ha susurrado Al oído Del hombre Para que éste Sea capaz De amar Incluso A Dios ¿Quién Hace esos cambios Estos cambios Disparo Una flecha A la derecha Cae A la izquierda Cabalgo Tras de un venado Y me encuentro Perseguido Por un jabalí Conspiro Para conseguir Lo que quiero Y termino En la cárcel Cabo fosas Para atrapar A otros Y me caigo En ellas Debo sospechar De lo que quiero Y bueno Eso es lo que Muy bien Para conocer Un poco A Rumi Para seguir Andando Enseñanzas Hace Que siempre Ayudan a la conformación Del ser humano Este poema Parecía todo Como el mundo Se genera Por el significante El poema Que leí yo Cruz Está genial Todo era La palabra Lo que generaba La cosa Bueno Bueno Así que estaré En estos poemas Que hemos leído La biografía Algunos poemas Más Frangmentos Hay muchos Como pensamientos O historietas Bueno Estarán En la revista Digital Poesiamaspoesia.com Cada semana Un número Este es el 171 Y te puedes suscribir Es gratuito Cada semana Va a llegar a tu correo Te va a decir Hola Soy Poesía Más Poesía Y te traigo Un nuevo poeta Por descubrir Para disfrutar Así que si Te suscribes Pues tienes Esa sorpresa En tu Bandeja de entrada Y te animamos Ya sabes Somos del Grupo Cero Te animamos A compartir En tus redes A recomendar Poesiamaspoesia A otras personas Bueno Para que llegue A más Esto es un Proyecto de todos Muy bien Muchas gracias Seguimos la semana Que viene Por supuesto Un abrazo Chao Chao Adiós Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio De tu salud Te atendemos En Madrid Y también En las consultas Online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Esto es publicidad Un abrazo Un abrazo Un abrazo